Yo creo que, insisto, qué bueno que lo bueno se quede porque creo que el proyecto del Parque Metropolitano para Hermosillo era o es, vaya, una opción muy pero muy importante para el desarrollo de la ciudad. Urgen a esta ciudad, por ejemplo, hubiera sido muy bueno que se hubiera rescatado la sociedad hace mucho, no puede ser que Hermosillo no tenga un parque a la altura de esta gran ciudad que es la capital de Sonora. Ahora, Tepic tiene un parque, La Loma, por ejemplo, que tiene, ¿cuánto tendrá el parque La Loma en Tepic? Que es emblemático. A donde vayas hay algo que, donde confluyen las familias, donde es motivo de reunión, de orgullo, de esparcimiento, de ecología, de tantas cosas, ¿verdad? Y aquí Hermosillo ha ido para atrás y esta administración ha decidido continuar con el Parque Metropolitano de la pasada administración. Qué bueno, hay que celebrarlo, pero le cambian de nombre. A ver, primero, se continúa. Te saludo con mucho gusto. Está por acá José Carrillo Atondo, el director de SIDU Hermosillo, el ecoparque. ¿De qué se trata? Buenos días. Buenos días, Luis Alberto. Bueno, el día de ayer estuvimos allá en el ecoparque, que es el parque metropolitano. Bueno, el manejo del nombre es algo que se ha estado comentando. Lo importante es que este proyecto se le haga continuidad. Y es importante decir que es un proyecto no solo de la administración pasada. Ya desde el 2004, en Implan, se visualizaba un gran parque al poniente de la ciudad, en lo que es las margenes del río Sonoro, en las zonas impactadas por las graveras. Sí, así es, ya estaba conceptualizado. Se han dado diferentes avances a lo largo de las administraciones. Entre ellos, pues bueno, estaba muy asociado con la planta de tratamiento de aguas residuales, porque lo que es el sistema lagunar que ayer estuvimos ahí visitando, pues precisamente es la recepción del agua de la planta tratadora. En la administración pasada se logró recuperar la propiedad, 50 hectáreas, se hicieron trabajos de movimiento de tierra, se hizo la línea morada que alimenta la laguna. Y bueno, ante una situación de un proyecto de esta magnitud, un megaproyecto para la ciudad, que prestará servicios ambientales, será un punto de encuentro, pues es importante darle continuidad. Y en eso estamos precisamente. ¿Por qué Ecoparque ahora? ¿Por qué Ecoparque? Porque queremos más áreas verdes, infraestructura verde, infraestructura azul, menos concreto, menos asfalto, y le estamos dando ese giro ambiental, porque realmente eso es lo que estamos manejando. El proyecto se ha continuado, sin embargo está siendo revisado, y se le está dando un enfoque mucho más, como te comento, de infraestructura verde, infraestructura azul y ambientalista. Ahí están las imágenes esas, ¿no? Con la recuperación, por ejemplo, que se hicieron, están en la pantalla para la gente que está en YouTube, en Facebook, en la página. Se ocurre que ahora, dice, ¿qué va a tener, por ejemplo, de exclusivo en materia verde? Bueno, por ejemplo, y es importante recargar, la infraestructura azul que se está desarrollando, ya esta es una realidad, hay tres hectáreas de humedal de un área que estaba impactada, se está regenerando, se está recuperando, y bueno, tanto éxito ha tenido desde el punto de vista ambiental que hemos detectado 25 especies de aves, 17 vías migratorias que vienen desde Canadá, Alaska, y están usando esta instalación para anidar, para repostear, para descansar, y bueno, eso es lo importante para el medio ambiente, ¿no? ¿Las van a preservar? ¿Se detectaron ahí que es su hábitat? Así es, ya están haciendo su hábitat. En el poniente de la ciudad existen varias lagunas, varios lugares donde se extrajo de mucho tiempo material, y estas aves pues habían estado usando estas instalaciones que de alguna manera tenían agua freática, agua de drenaje, y bueno, estas lagunas, con el tiempo siendo propiedades particulares, pudieran ser sujetas a desarrollo. ¿Qué es lo que está haciendo el parque o el ecoparque en el sistema lagunar? Garantizando que a lo largo del tiempo permanezca una laguna que se convierta en el hábitat, en un santuario, un oasis para estas aves. Por eso, a lo que voy a decir, ¿lo que vayan a hacer no van a, hay la garantía de que se va a respetar todo el ecosistema ahí? Así es, este... ¿Del pequeño ecosistema? Es un microclima que se está creando, exactamente, es un pequeño santuario, tres hectáreas con la posibilidad de expandirse hasta seis hectáreas, y bueno, crecimientos que se van ardando, y eso ya es una realidad, ahí lo podemos ver en las imágenes. Sin embargo, actualmente se está haciendo una inversión importante para también convertirlo en un centro de desarrollo de actividades recreativas, deportivas, culturales, y se está haciendo la inversión actualmente, ya con recursos de esta administración, en lo que es la apertura del camino, llevar la electrificación, llevar el alumbrado público, construcción de canchas, andadores peatonales para ciclistas, canchas de básquetbol, fútbol, béisbol, y bueno, juegos infantiles, baños, etc. Queremos que, aparte de que el Ocuparque, pues podamos rescatar la parte metropolitana, donde la gente pueda ir y tener como un punto de encuentro y desarrollo de estas actividades. ¿Y si lo van a poder terminar ahora sí, a ver, porque la vez pasada entre trámites, papeleo, en todo lo que, pues apenas, ¿en cuánto se dejó, por ejemplo? ¿Les dejaron nomás el terreno? ¿Fue lo que logró la administración pasada? Bueno, se dejó el terreno, se dejó ya la línea morada y algunos movimientos de tierra, ¿no? En esta administración, pues ya se están realizando otras actividades de infraestructura y, bueno, viene también una actividad muy importante, que será la forestación. En una primera etapa, mil árboles, y se están gestionando para hacer mucho más trabajo de forestación. Por eso, ¿pero sí se va a terminar aquí? ¿O hasta cuánto se va a avanzar? Mira, es importante decir que es un proyecto de largo plazo. Ahorita tenemos estas, las zonas lagunas, vamos a desarrollar 15 hectáreas, sin embargo, el parque son 50 hectáreas. A lo largo de la administración, tenemos planeado hacer otras instalaciones, incorporar nuevas actividades. Estamos hablando de un parque canino, de un vivero, de un museo, de algunas instalaciones deportivas nuevas y una área para presentación de eventos culturales. Eso es lo que nosotros tenemos planteado. Sin embargo, es sentar las bases para que en futuras administraciones se siga creciendo, se siga desarrollando y se siga consolidando el parque. Entonces, ¿cuántas hectáreas ustedes trabajarían de las 50? Ahorita estamos trabajando 15. 15. Son 15 las que ustedes van a dejar listas. Así es, utilizables y a disposición de la comunidad. ¿Qué faltaría de las 35 restantes que serían? Bueno, ahí vienen otros proyectos, como te comento, algunos museos. Sí, pero para separarlos, 15, ¿qué faltaría? Ya me explicaste lo que dejarían ustedes. ¿Qué faltaría por complementar de las 50? Ok, hay áreas de expansión, más lagunas, más áreas de uso extensivo, áreas para otras actividades como ciclismos y algunos otros senderismos. Y definitivamente, pues ya es proyectos que se tienen que ir desarrollando y extendiendo. Tenemos, por ejemplo, ahorita dos canchas de béisbol, una de softball, una de fútbol, dos de básquetbol. Sin embargo, el proyecto que se va a construir estarán ya a disposición del Instituto del Deporte de Hermosillo y de la comunidad, pero el proyecto implica ir creciendo esta infraestructura deportiva. ¿Cuánto va a salir? Mira, al final de esta etapa que se va a abrir y se pondrá a disposición del público, habremos invertido, entre lo que ya se había invertido en la administración pasada y esta administración, 56 millones. 56 millones. Así es. ¿Para terminarse en qué tiempo? Y esperemos que ahora sí se vayan a terminar porque, insisto, es algo muy importante para la ciudad. El contrato está programado para que se termine a finales de marzo y estamos considerando que a mediados de abril podemos ya ponerlo a disposición ya de la comunidad. Ahorita sí les pedimos a la comunidad un poquito de paciencia. Hay maquinaria pesada trabajando, abriendo el camino. Entonces, algunos tienen la curiosidad de ir. Por eso hicimos una visita el día de ayer controlada porque todavía es un poquito peligroso en lo que las máquinas están trabajando. En el momento que ya esté disponible el camino, que ya esté seguro, lo pondremos a disposición de la comunidad para que ya pueda acceder libremente. Entonces, había inquietud, yo creo que lo viste también, de ahí de ambientalistas. Esta vez la sacamos. No sé si está en el audio porque ahorita ya, analizando lo que estás diciendo, temen destrucción de algunas lagunas. Sí, sí viste, ¿verdad? Yo creo, o sea, información, nosotros tuvimos ahí el audio, bueno, déjame, estudio y conteo. El ingeniero civil Héctor Todeor y el biólogo Carlos González realizaron desde el 2016 un conteo anual de aves avistadas en este sitio que se encuentran a un costado del Estadio Sonora y que abarca más de 390 hectáreas. Y decían, dice por acá, cualquier construcción que se realice en zonas inhabitadas va a tener un impacto. En sí, lo que son las aves, el impacto es que si hay lugar donde hay interacción con el hombre, va a haber especies que van a invadir lo que ya existe. Es como traer todo lo que venga con el hombre, va a llegar lo que acarrea, pichones, especies invasoras, especies que desplacen o parásitos. Si desaparecen las lagunas formadas a través de los años, se corre el riesgo de que las especies migren hacia otros lugares fuera de Hermosillo, representando una gran pérdida para el municipio. En sus observaciones se registraron a más de 50 especies, entre ellas el pato canela, chipés, pato cucharón, norteño, garza nocturna y corona negra, águila pescadora, gaviotas, garza blanca, además de otros animales acuáticos y terrestres. La posible extensión del proyecto Ecoparque y la construcción de otras obras comerciales o de vivienda alertaron a los jóvenes, quienes se puntualizaron que la obra de una laguna artificial no garantiza que las aves se trasladen de manera automática hacia esos puntos. ¿Cómo ves esta postura que está por ahí? Mira, muy respetable. Sin embargo, ahí es importante mencionar, bueno, ahorita la laguna está recibiendo agua de acuerdo a la NOM 003, es agua de muy buena calidad. Y bueno, si lo pueden ver en la visita es muy evidente, la atracción de las aves está siendo muy, muy, muy exitosa, porque están encontrando mejor calidad del agua. Sí tememos también que algunas de las lagunas que de manera artificial se han ido formando también en la zona, por lo que son las cribas y el retiro de material, algunos días se pueden ir perdiendo. Entonces, el Ecoparque está tratando de preservar y mantener y de crecer las zonas, la infraestructura azul que se garantice a lo largo del tiempo en la zona. Es importante mencionar, por eso que le estamos llamando el Ecoparque, y bueno, hay áreas de uso intensivo, de áreas deportivas, áreas de uso de la comunidad. Sin embargo, la laguna estará restringida con su área de amortiguamiento para evitar precisamente eso, que haya una interferencia con la actividad natural de las aves, que el ruido y otras actividades espanten o molesten a las aves. Entonces, la zona precisamente del sistema lagunar se procura que esté apartada, que esté amortiguada y que pueda garantizar que se pueda tener ese espacio. Efectivamente, si se pierden las lagunas, pues las aves buscarán otras áreas y bueno, es parte de lo que se está tratando de garantizar. No estamos restando a esto, sino estamos sumando al garantizar que haya una laguna permanente y con buena calidad del agua. A ver, ¿qué dijo Luis Ortiz al respecto a Ambientalista, verdad, de este tema? Adelante. Qué bueno que se prosiga con el desarrollo del parque metropolitano, el parque malorista o el ecoparque, como lo quieran llamar. Pero mientras se extiende la propuesta ambiental, habría que ver si lo es, hacia el poniente de la ciudad, a los empresarios del Holiday Inn se les permitió finalmente salirse con la suya. Y ahí donde derribaron los palo verdes para poner palmeras y que supuestamente el gobierno municipal les negó el permiso, finalmente aparecieron palmeras. ¿Es un gobierno ambientalista a medias, simulador, o no se han dado cuenta de que el Holiday Inn le sacó la lengua en su propia cara a la administración municipal actual? Y una segunda pregunta muy importante, durante su campaña verbalmente altisonante, la actual presidenta municipal dijo que iba a investigar de cómo es que se dieron los contratos y todo lo que envuelve al asunto de la Tratadora de Aguas Negras que está al poniente de la ciudad. ¿Ya se le olvidó o sí se va a investigar? Bien, ¿mandó un mensaje? ¿O cómo? ¿Por WhatsApp? ¿Mandó? Ahorita, qué bueno. Usted también puede mandar más así mensajes para que nosotros los pasemos, 6-6-22-21-11-36, 6-6-22-21-11-36, mándenos en WhatsApp. Ubicas, ¿no? Luis Enrique Ortiz es de la red ambiental. Así es. Bueno, dos cosas diferentes. No recordaba lo del Holiday Inn. ¿A ti te toca ver lo del Holiday Inn? Sí, es parte de lo que está viendo a través del Instituto de Ecología. ¿Cómo viste lo que se hizo? Bueno, hay una situación, hubo una sanción, hubo una reposición. Sin embargo, bueno, hay una polémica en cuanto a la sustitución de las especies. Las palmeras están muy devaluadas entre los ambientalistas. Sin embargo, bueno, también son especies vegetales. Se está viendo, se está trabajando con el Holiday Inn. No se justifica el hecho de que se haya sustituido el Palo Verde por la palmera, pero bueno, también la palmera es regional, es también parte del ecosistema. ¿Para usted la empresa cumplió? La empresa no cumplió y todavía está en procedimiento. Ah, muy bien. ¿Qué pudiera pasar en esto? Bueno, se está analizando, pudiera derivar en una sanción, una nueva sanción, una nueva revisión de todo el procedimiento. Y bueno, aquí lo importante es, bueno, el daño ya estaba hecho y que se haga un trabajo más bien de compensación, que es lo que se está viendo, ya se hizo parcialmente y que se tiene que llevar hasta el final. Sí, porque sería mandar un mensaje a todas las empresas, ¿no? Sí. Porque por primera vez, digo, en el museo no hay conciencia ambiental. Y cuando pusieron, por ejemplo, en el Carls, el área de comida, tumbaron árboles y todo el mundo tumba árboles, ese es lo que quiere y no estamos acabando los árboles. Sí, y es un tema que también estamos lidiando con una nueva ley, que es la ley del árbol. La ciudadanía todavía no está entrando en conciencia y sí estamos actuando. ¿Qué consiste en qué, por ejemplo? Entonces, todo lo que son talas y lo que puede hacer en un momento, inclusive los desmontes, que ya son también competencia municipal dentro de la ciudad, pues tienen que tener su permiso, su regulación y su compensación de vida, ¿no? ¿Ya lo están aplicando también? Sí, se están aplicando ya. Por ejemplo, los desarrolladores de vivienda usualmente pagaban un permiso de desmonte y prácticamente se talaba toda la vegetación, toda la cobertura vegetal. Actualmente, pues se está pidiendo que haya una compensación, que haya un rescate y bueno, se está trabajando. Sin embargo, sí es difícil porque todavía la ciudadanía no está consciente ni está enterada en algunos casos de las obligaciones que tenemos con la conservación de los árboles. Como municipio y en particular SIDUE y el IME, estamos conscientes de ello, estamos trabajando y estamos poniendo nuestro mejor esfuerzo en eso. Bien, entonces, para cerrar lo del ecoparque, entonces, ¿da garantía de que no se van a destruir las lagunas? Las lagunas que se van a cuidar, así es. Y la vegetación, la flor, todo lo que esté ahí. Lo que es lo que está actualmente y un intenso programa de forestación con vegetación regional. Y lo otro, entonces, van a procurar también que el Holiday Inn cumpla, o bueno, y cualquier empresa. Así es. Porque sería un mal precedente. Así es, tanto Holiday Inn como cualquier empresa. ¿Cuál es el estatus en que se quedó? ¿Va a ser multado? Sí. Aunque dices que la palmera sí es también, vaya, nativa de aquí. Sí, hay palmera nativa. A veces lo asocian con otros tipos de situaciones, ya más de tipo clasisto, de tipo estatus o poderío económico. En realidad la palmera, bueno, tiene una función estética. No se justifica que hayan cambiado un palo verde por una palmera, pero bueno, al menos hay una recuperación de una especie vegetal. Sin embargo... Pero debieron poner el palo verde. Debieron de haber puesto el palo verde, es lo que se le había indicado. Sin embargo, ellos compensaron en otras áreas con especies regionales. Entonces, están en análisis del caso. Así es, se está revisando porque ya se había dado una emisión de una sentencia en este caso del análisis que se había hecho preliminar. Pero ante esta nueva situación, pues se sigue analizando y se verá con la empresa que procede. Gracias, te agradezco mucho tu tiempo y estaremos en contacto dándoles seguimiento a estos temas. Muchas gracias, Luis Alberto. Un saludo a todo tu auditorio. Buenos días. Interesante todo lo que está pasando y lo que viene. Hay que cuidar la ciudad, no hay árboles. Que por cierto, ya hablamos con Lopita también. Peñón y pegó muchísimo ese tema. Hay muchísimos. Cientos y cientos de comentarios de compartidas, miles por toda la gente. Está indignada. Yo creo que si ustedes se toman más en serio y esa campaña de ser más conciencia, más con la ley del árbol que hay, hay que traerla para que la gente lo conozca. Todos nos haríamos más cargo del medio ambiente, empezando por también las empresas. Entonces, a todos nos corresponde poner algo ahí para cuidar nuestro ecosistema. Corte y vuelvo.